¿Cómo crear un foro? Crear un foro en un curso en línea es muy importante. En los foros donde todos los compañeros construyen el conocimiento de una forma colaborativa. ¿Cómo creamos un foro? Para crear un foro, vamos a añadir una actividad o recurso, pulsamos y van a ver que aparecen varias actividades, base de datos, chat, etc. Aparece entre ellas, foro. Pulsamos sobre foro. Luego, al final, van a ver que aparece añadir. Entonces añadimos ahí el foro. Una vez abierto, tenemos que darle algunos datos obligatorios, como nombre del foro, le damos un nombre y una descripción. ¿Cuál es el objetivo de ese foro? Por ejemplo, le damos la descripción y luego va a aparecer ¿Tipo de foro? ¿Es un foro general o un foro de preguntas y respuestas? En los foros generales, todos vemos la respuesta de todos los compañeros. En los foros de preguntas y respuestas. En los foros de preguntas y respuestas, vemos las preguntas y abajo las respuestas. Escogemos el tipo de foro. En los foros generales, guardamos y volvemos al curso para ver el mismo. Una vez que vimos el foro, donde está, donde lo hemos creado, pulsamos sobre el mismo y va a aparecer Añadir un nuevo tópico de discusión. Entonces, pulsamos y aparece Asunto y Mensaje. Generalmente, el tutor es quien abre el primer tópico con un asunto general y una pregunta para que luego participen todos los estudiantes. Gracias por ver el video. ¡Gracias!